Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues vamos con el reto 89 y ya lo veis, pues vamos a actualizarnos un poco y vamos a empezar a meter programas con Maker Arcade que no sea, digamos, solo computación física, lo que hagamos en los retos, sino que también tengamos algo, programando en este caso algún videojuego sencillo, entre comillas, con esta plataforma que está gustando tanto. Así que bueno, pues en el reto 89 lo que vamos a hacer es el clásico juego de la serpiente, de Snake, de los teléfonos Nokia y nada, pues vamos con ello. No sé lo que tardaré porque esto no se hace en 5 minutos precisamente, pero bueno, pues iremos poquito a poco y al final el reto quedará resuelto o por lo menos lo dejaremos en un punto muy avanzado. En todo el reto vamos a tener que estar utilizando sprites o variables en forma de sprites. Bueno, ya sabéis que todo esto lo tenéis en los cursos, sobre todo en los cursos avanzados de Maker Arcade dentro de la plataforma Juego Robótica. Esto simplemente es una manera de poner todos esos conocimientos en marcha, aunque entiendo que a lo mejor os pueda resultar un poco complicado el hecho de poner tantas y tantas variables como vamos a poner, por ejemplo, en este juego, que a priori podría parecer más sencillo, pero es la manera o una de las maneras en las que podemos hacerlo. Para empezar vamos a ir creando nuestra serpiente y vamos a empezar por la cabeza. Aquí podríamos utilizar... Vale, ahí está. Me saldría ya inicialmente muy largo porque lo hemos hecho así para adelantar un poco, pero bueno, estaríamos comprobando que funciona, que me sube puntuación y bueno, que el juego funciona perfectamente con las mejoras que ya os digo que le podéis hacer de ir variando la velocidad y evitar que la comida salga en el propio cuerpo, que ese error lo va a estar dando, ¿vale? Pero ya hemos hecho el vídeo muy largo y eso os lo dejo a vosotros. Recordad, la velocidad, si hacéis que vaya disminuyendo, pues genial, pero si no, por lo menos hacer que vaya más rápido que lo que yo estoy poniendo aquí. Cuando lo cargamos en la máquina, aquí yo ya le he dejado solo una décima en el paso de uno a otro y como veis, pues parece bastante más interesante. ¿Por qué? Tenemos como, para el tamaño que le hemos hecho, tenemos mucho espacio de pantalla y la serpiente tiene capacidad de crecer mucho. Así que vamos a darle tiempo, vamos a darle velocidad para que el jugador no se aburra y ya os digo, si podéis complementar con poner que vaya yendo la serpiente cada vez más rápido o que vaya superando niveles donde el tiempo cada vez sea más rápido, pues sería genial. Así que nada, y si queréis a lo mejor lo podemos plantear para complementar en otro reto. Pues comentadme, si os ha gustado este tipo de reto, aunque sea un poquito más largo, con una plataforma como en este caso es Meco de Arcade, podemos plantear juegos, intentar plantear juegos que se puedan resolver en una única sesión, aunque ya veis que es bastante complicado y se hace, para hacer cualquier cosita se va a hacer un poquito largo. Pero bueno, puede ser interesante para que tengáis ejemplos. Así que nada, nos vemos en un próximo reto aquí en Juego Robótica. ¡Hasta luego!